¡Viva! 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 Messi tiene sueño, Messi tiene sueño, el año que viene vamos a Santander, el año que viene vamos a Santander, el año que viene vamos a Santander. El año que viene vamos a Santander, el año que viene vamos a Santander. El año que viene vamos a Santander, el año que viene vamos a Santander, el año que viene vamos a Santander. Quiero decir que aún es ahora que no se lo crees. ¡Cabros, capitales! 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 ¡Cabros! ¡Cabros, capitales! ¡Cabros, capitales! Luisito, Luisito, Luisito... ¡Que voten Lupe! ¡Que voten Lupe! Y ahora a todo el mundo por el camino ¡Gracias! ¡Gracias!